La Constitución y el Tribunal Constitucional Un día, después de que la mamá de Rosita la recogiera de su jardín y de camino a casa, se encontraron con un grupo de personas que marchaban llevando una gran pancarta. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¿Qué pasa ahí, mamá? ¿Por qué hay tanta gente? Es una manifestación pacífica de un grupo de personas reclamando sus puestos de trabajo. ¡Vámonos ya, hija! La madre de Rosita pensaba que su hija no tenía por qué saber aún esos temas. ¡Mami! ¿Y qué van a hacer esas personas que se quedaron sin trabajo? Tú no te preocupes por eso, hijita. Eres todavía muy niña. Vamos a almorzar para que después hagas tu tarea. A Rosita le gustaba mucho dibujar, así que no se le ocurrió mejor idea que hacer un dibujo de los manifestantes reclamando sus derechos y con ellos aquel libro especial que los acompañaba. ¡Hola, Rosita! ¿Quién eres tú? ¿Por qué estabas en la manifestación? Yo soy la Constitución del Perú y estoy aquí para contestar todas tus preguntas. Es que me da mucha pena que hayan perdido sus trabajos. ¿Y ahora qué harán? Esas personas que viste y que estabas dibujando tienen todavía varias alternativas para recuperar su trabajo. ¿De veras? ¡Por supuesto! ¡Ven! ¡Te lo explicaré! La Constitución señalando un mueble en el que la pequeña guardaba todas sus muñecas inició su explicación. Imaginemos por un momento que tus muñecas son aquellas personas que perdieron sus trabajos. Ellas no están solas. Te tienen a ti para que las protejas y las defiendas. Los manifestantes que viste en la calle tampoco están solos. Si sus reclamos son justos, cuentan con instituciones que los protegen tales como la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial. ¿Y si esas instituciones no les solucionan sus problemas, aunque hayan sido despedidos injustamente, ¿qué pueden hacer? En ese caso, ellos deberán recurrir a mí a través del Tribunal Constitucional, que es la institución que hace que se cumplan los deberes y los derechos que se contemplan en mis artículos. Repentinamente, la mamá de Rosita entró en la habitación. ¿Con quién hablas, Rosita? Con la Constitución del Perú, mamá. ¡Ay, qué imaginación la tuya, hijita! Cuando salió la mamá de Rosita, la Constitución saltó del mueble de las muñecas y le dijo a la niña. Bueno, Rosita, tengo que continuar con mi trabajo. Ayudar a todos los peruanos para que conozcan sus deberes y derechos y los hagan respetar. ¡Nos vemos pronto! Esa noche, Rosita no volvió a ver a su amigo en la Constitución, pero unos días después... ¡Rosita, ven! ¡Mira, hija! ¿Recuerdas la manifestación que vimos el otro día? Sí. ¿Por qué, mamá? El reclamo de esas personas era justo y ya recuperaron sus trabajos por orden de él. ¡Del Tribunal Constitucional! Ya lo sabía, mami. El libro de la Constitución tenía razón. El Tribunal Constitucional hizo que se cumpliera lo que dicen sus artículos. ¡Bravo! De repente, y frente a los ojos de la mamá de Rosita, apareció la Constitución del Perú. ¡Hola! Yo soy la Constitución del Perú y he venido a... ¡Ah! El libro de la Constitución del Perú continuó recorriendo el Perú, sintiéndose satisfecho de que todos los niños y la mamá de Rosita lo hubiesen conocido. Queridos niños, este es el libro de la Constitución del Perú, pero lo más importante es que siempre estemos convencidos y dispuestos a respetar y defender sus principios todos los días de nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!